Hola Socráticos, soy Sócrates, el guitarrista. Bienvenidos a un nuevo show de la guitarra. En el día de hoy vamos a hacer un experimento. Voy a comparar qué tan parecido es el sonido que hace la pedalera con el sonido de la distorsión. No olvides de suscribirte si te gusta este vídeo y quedate hasta el final del vídeo porque voy a mostrar unos samples super hiper mega espectaculares. Para el día de hoy voy a estar usando mi equipo amplificador Fender Blues Junior 4, esta guitarra Iván es RG421 MSP y nada más, eso conectado a los pedales y un micrófono SM57 Shure, eso es lo que uso para este experimento. Vamos a ello. Ok, para la Zoom lo primero que vamos a hacer es ir a un banco, me muevo con esto, a un banco que tenga vacío. En algún otro vídeo les voy a explicar cómo se utilizan los bancos y cómo se programan. Pero por ahora vamos a un banco que esté vacío, que es este en mi caso, y vamos a mover esta ruedita hasta la parte donde dice Drive, en donde están las distorsiones. Ahora apretamos de nuevo cualquiera estos dos botones y acá me sale FD Combo que es un Fender. Vamos a buscar, porque nosotros no leímos el manual, ¿cierto? No leemos el manual porque somos guitarristas estudiosos. Entonces nos leemos el manual de la Zoom y dice que el Metal Sound se llama Metal World. Metal World. Tengo que buscar ese nombre acá. Acá está. Metal World. Ok, vamos a probar primero con el Metal Sound. Este es mi sonido limpio. Voy a tocar todas las muestras de este riff con la cápsula del puente. Real. Real. Total Sky. Real. ¡Gracias! 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 Esto es lo más que pude ajustarlo para hacerlo sonar como el... Metal Sound como el emulador de Zoom para que sonaran iguales o sea, lo más parecido posible no suena muy parecido la verdad pero esto es lo más que pude al final ecualizar el Metal Sound era más fácil ecualizar el Metal Sound que tiene más opciones que estar ecualizando la pedalera Zoom que en realidad como vimos no tiene muchas opciones Música 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 conclusiones que conclusiones podemos sacar que bueno la emulación de la zoom del metal son que se llama metal world no es tan buena porque le faltan muchas perillas al ecualizador entonces como se pudieron dar cuenta es más fácil hacer sonar el metal son más parecido al zoom que hacer sonar la zoom más parecido al metal son no sé si se entiende entonces igual el sonido es parecido al final el sonido que logré ecualizando el metal son en realidad pero bueno fue como bien rebuscado hacerlo pero igual tiene buen sonido buena ganancia y puede servir de algo otra cosa que pudimos darnos cuenta es que el metal son original tiene mucho más ruido que esta pedalera que prácticamente no tiene nada de ruido yo estoy con el volumen abajo ahí ahora lo subo y no tiene prácticamente nada de ruido yo no estoy acá con una puerta de ruido ni con un supresor de ruido ni ni una de esas cosas estoy así limpio en cambio este pedal mete más ruido pero es como lógico también pensar de que meta más ruido porque un pedal análogo este pedal no es analógico es un pedal digital y eso sería todo por hoy chau asuntos sub g 2.1 n 1 el nombre complicado creo que más en la micro